Espíritu Santo Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí En tus manos quiero estar En tu presencia Quiero conocerte hoy Y ver como tú ves Que me abraces fuerte Porque adorarte es un placer Un placer Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí En tus manos quiero estar En tu presencia Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí En tus manos quiero estar En tu presencia Eres como viento y fuego Eres paloma Eres gracia Tu presencia está aquí Tú desciendes con poder Con poder Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí En tus manos quiero estar En tu presencia Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí En tus manos quiero estar En tu presencia Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí En tus manos quiero estar En tu presencia Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí En tus manos quiero estar En tu presencia 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 Gracias por ver el video